Era la Sultana en aquel pueblo Siempre que iba a verte estaba abierto Aunque haya pasado el tiempo desde que te fuiste yo No puedo sentir tu voz, suena desde mi interior Nunca nos dijimos nada demasiado serio Pero sé que en cada frase se escondió un te quiero Te vi divertir Con el mundo en tus manos, la sonrisa en los labios Fuerte en la mirada, estabas iluminada en la luz ¿Por qué eras tú? Se volvió un pegador y subió por la aurora Descorté el desaviento que te había sido lejos Y así, en un sueño feliz, te pude despedir Eras la más grande de toda abuela Siempre que hizo falta estabas atenta Aunque nos separe el tiempo hasta que me toque a mí Te llevo en cada latín, no has dejado de existir Nunca me dijiste nada demasiado bello Pero es que fueron tus ojos los que son eternos Te vi divertir Con el mundo en tus manos, la sonrisa en los labios Fuerte en la mirada, estabas iluminada en la luz ¿Qué eras tú? Se volvió un pegador y subió por la aurora Descorté sabiendo que te había sido lejos Y así, en un sueño feliz, te pude despedir Te vi partir Me dejé sonriendo, ahora voy donde quiero Lo rodé en tu mirada, ya no importaba nada Y así, en un sueño feliz, te pude despedir Se volvió tan intensa y me vine a dar cuenta Despertaba en mi cama, mirando a la ventana Y ya sabía, que sin duda eres tú Lleno de miedo de amor Y así, en un sueño feliz, te pude despedir Y así, en un sueño feliz, te pude despedir